Pa' que siga levantando la polvadera con el lucero desde la yegua del 50, jale ese parientito Parado en esa pared, parado en esa pared Ando a buscarle mi tecolota, ando a buscarle mi tecolota que me traiga de comer, que me traiga de comer Si buscan más tecolote, si buscan más tecolote, búsquenlos por la cocina, búsquenlos por la cocina Y lo agarró la cocinera, lo agarró la cocinera creyendo que era gallina, creyendo que era gallina Teculu-cu-cu-cu, teculu-cu-cu, teculu-cu-cu, teculu-cu-cu-cu, vuelvele a tecolotear, vuelvele a tecolotear Si buscan más tecolote, si buscan más tecolote, búsquenlos por la cocina, búsquenlos por la cocina Y lo agarró la cocinera, lo agarró la cocinera creyendo que era gallina, creyendo que era gallina Teculu-cu-cu-cu, teculu-cu-cu, 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 vuelvele a tecolotear, vuelvele a tecolotear Si buscan más tecolote, si buscan más tecolote, búsquenlos por la cocina, búsquenlos por la cocina Y lo agarró la cocinera, lo agarró la cocinera creyendo que era gallina, creyendo que era gallina Teculu-cu-cu-cu, teculu-cu-cu, 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 vuelvele a tecolotear, vuelvele a tecolotear ¡Ay que vamos viejones!